Tan solo ha transcurrido una semana del mes de diciembre y ya son seis las personas que han resultado quemadas con pólvora en el departamento. A los dos casos que ya se habían reportado en Bucaramanga y confines, se suman dos nuevos lesionados en la capital santandereana, uno en Barranca Bermeja y otro en Sabana de Torres. Los dos últimos hechos se registraron en la noche de las velitas, uno de ellos en el barrio Provenza de Bucaramanga, donde un hombre de 22 años en aparente estado de embriaguez intentó manipular dos voladores, los cuales se le estallaron en la mano, causándole quemaduras de primer grado en el dedo índice y lesiones menores en otras partes del brazo. El otro, en Sabana de Torres, allí un hombre de 56 años, terminó con laceraciones y quemaduras en el tórax. A la fecha, no se han presentado menores de edad afectados. Cabe resaltar que para el mismo periodo del año anterior, el reporte indica que se habían registrado nueve casos de quemados con pólvora, lo que quiere decir que el departamento de Santander registra una disminución del 33%. Gracias. 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 Gracias.